Hermana Ven aquí, hermano Ven aquí Estaba pensando en lo que me pondré a hacer Ya no vas a irte, ¿verdad? Estaremos juntos por ahora ¡Qué genial! ¡Asley! Tú ¿Qué estás haciendo por aquí? Empecé a trabajar aquí desde esta mañana Ah, en verdad Es excelente Imagino que fue idea de Ulville Ya que ella fue la que te contrató, ¿no es verdad? Así es Bien pensado Significa que sí hiciste caso a lo que te dije Yo tampoco hubiera dejado a mi hermano en manos de un hombre agobiado por el pasado Eres lista ¿Y... ¿Por qué está así el señor Levent? ¿Existe alguna razón? Cállate No puedo hablar sobre asuntos privados de la familia No diré más Pero señor Aul, ya... Por cierto, muchacha Necesito que vayas a lavar el baño Porque ya lleva varios días sucio Y no quiero ver una gota de agua en él Que brille de limpio ¿Me entendiste? Está bien Esta es mi oportunidad para deshacerme del niño Si esta chica ve enloquecerá Levent una vez más Estoy segura de que no se quedará Y se llevará a su hermano cuando salga de aquí ¿Qué pasa? ¿Y crees que tiene un poco de agua en el baño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.